¿Qué pasa? Este es un amigo de toda la vida. Silvio. Qué gracia. Este es el auténtico Bertoni, Lola. Malero de verte, ¿sabes? Marta a él, porque desde luego... Siéntate un ratito. Hace tiempo que no nos vimos. Cantidad, cantidad de tiempo. ¿Tú no sabes que yo estoy aquí ahora? Bueno, yo había venido... Muy enterado no estaba ahí. Había venido a tomar una copa con ella, pero... Ya sabes, estoy en Sevilla, como siempre, casi. ¿Eh? Con propios tiempos, ¿qué te parece? Estupendo. ¿De dónde eres tú? De nada. ¿De nada? Con precaución, pues... Sí, igual que siempre, ¿no? Sí. Efectivamente, sí. Ahora tengo unos proyectos muy buenos. No tengo ninguno, absolutamente ninguno. Estás ensayando aquí, ¿no? Sí, eso sí. Tiene un nuevo grupo, un rollo... Me gustaría mucho que escuchase lo que estamos tocando, porque de cierta manera... Bueno, resulta que Miguel y yo... Nos conocemos desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, no sé, porque no he montado muchos batallitos. Claro. El primer bombo que tuve yo en mi... Ya sabes lo que te digo. Lo robamos los dos, precisamente le dimos un hachazo al padre. Venga aquí a Silvio. Es cierto. ¿Robasteis en serio, sí? Sí, igual. No, no. O sea, algunas cosas ya son verdades. Algunas cosas son verdades, pero que no le gustan es que las cuenten con gente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Estáis tomando algo o...? Yo no he terminado mi copa, o sea, ya está todavía con el limón aquí estupendante, ¿no? Estamos acelerando... ¿Y cómo es que está por aquí? Que habíamos dado una vuelta, o sea, cómo estáis, tal. Estamos acelerando algo, ¿no? Buenas cosas, don Miguel. Sí. Me alegro mucho de que esté por aquí, coño. Claro, yo también. Tú sabes cómo se llama ella, ¿no? No sé. Me ha dicho que es del norte. Ah, bien. Me alegro, yo me llamo Silvio. Y soy tu amigo, en este caso. Me he dado una parista migrante contigo durante mucho tiempo, ya te conozco. Bueno, tanto no, no. Es que en realidad no nos queremos mucho, ¿sabes? Hemos jugado mucho a las cartas. Eso sí, pero aparte de eso no nos queremos. Muchas pillerías. Mmm... ¿Sí o no? Sí. Bueno. Yo no te he contado lo que pasó con los abrigos de piel. También tiene cara de piller. ¿Te acuerdas de los abrigos de piel en Terremolino? El rollo de... Abrigo de piel. Qué bien. Cuando íbamos bajando la... ¿Pieres el Terremolino en un calor que te mueres, no? Bueno, me parece sí, porque es que resulta que sí, ya, sí, ya me acuerdo. Eso, eso. Porque es que nosotros estábamos... Esto es del abrigo de piel, que dice Miguel. Porque estábamos tocando nosotros una vez en un sitio, de tal manera, que aquello se tuvo... Vamos, que se cerró, ¿no? Por nosotros. Si no, pues... Una cuestión... Una cuestión de... Si no, hubiese sido Santo P, coño. Nosotros no seríamos por ahí volviendo menos. Oye, ¿por qué no...? ¿Por qué no...? Te digo una cosa, ¿eh? ¿Eh? Ahora vamos a tocar nosotros aquí. Bueno, sí, ya. Qué suerte has tenido, chico. Pero cuéntale a Lola el rollo de ese hombre, que yo estoy un poco orgulloso del rollo que pasó allí en Terremolino. Sí, lo de los abrigos de pieles fue lo siguiente. Este hombre... Siempre se empeña... ¿No? Y nunca paga. Pues... Entonces... Eso no me lo habías contado. No me lo habías contado. Bueno, como te lo habías contado. No ve que se está poniendo colorado. Aguéntaselo ya, Sirio. Sí, pues nada, que... Eh... Metimos una bronca tan grande en cierto club, del cuyo nombre no quiere acordarse él, que resulta... Que a resulta de esto... Pues... Se convirtió de la noche a la mañana el club en una tienda de reventa de abrigos de piel. Coño, empieza por el principio, que es el rollo, hombre. O sea, que nosotros estábamos escuchando un disco allí en el apartamento del amigo... Eso fue en el setenta... Sí, eso fue hace tela de tiempo, Lola. En el setenta. Estamos en el noventa. Eso fue hace... Pero cuéntale, hombre, que tengo interés, hombre. Que fue que nosotros estábamos allí completamente cortados, ¿no? Y que habíamos... Cuéntale, coño. Está muy vilico, ¿eh? Yo un poquito. Entonces te lo voy a contar. Entonces estamos en el... Total, que hicimos un desfalco... ¿Cómo se llama esto? Cuenta, cuenta. Entonces... Nosotros llegamos a un apartamento... Y... Fuimos en una condición inmejorable, ¿no? O sea... Gastos pagados, ¿no? En los principios. Él estaba haciendo timbales, haciendo cosas, ¿te acuerdas? Y... Muy mal, por cierto, ¿no? Nunca he sido un... Un... Un gran... Músico, si no sé. Siempre... Un gran... Conectador con el público. Eso sí. Un... Este es el punto nuestro. Yo tampoco lo soy. Y ahora que estás... Tocando mucho... Y apoyándote bien con la música. Sí, eso es cierto. ¿Sí? Hace tiempo que nos veíais, ¿sí? Hace tela de tiempo. Creo que le va a gustar. Además, te digo una cosa. Por eso te digo que la suerte de habernos visto... Porque es que estoy montando un tema... Que te acuerdas de aquello de papá y mamá... Si yo me acuerdo esto, tío. Lo que yo quiero es que le cuente el rollo de las... 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 ¡Ey! 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 ¡Va por buen camino! ¡Va por buen camino! Pero es que sale demasiado. Coño, pues cuéntalo ya. Cuéntamelo, ¿no? Pues no me da la gana. Bueno, pues no te da la gana, ¿vale? Pues conmigo me tienes ahí... Que me lo cuentas, que no me lo cuentas. Venga, va. Cuéntalo. Oye, creo que esto es un corte. Es un corte. Si yo estoy un poquillo cortado, perdón. Estamos bien, ¿no, Lola? Eh, claro. Estamos bien. Sí, pues entonces te lo voy a contar. Resulta que estamos hospedados en casa de Ricky, el mejor organista que hay en España. ¿Qué? Y entonces, hemos metido primero... Por eso te digo que lo de las pieles tenía razón. Sí, yo veo que tú... Por lo menos tú te estás enterando de esto que te digo. No, yo voy a hacer un esfuerzo de memoria, ya te digo. ¿Eh? Hablame de tiempo. Acabo de tomarme unas botellicas. No lo hago quizás. Y entonces ya he dado con lo que dice Miguel. Cabelaria y el refugio De mi la costa yo te rechizaré Crénez Miri que y la en la cabalgata cantan una de tus canciones especialmente porque parece que no haya otra esperanza del amor Macarena de Triana eres tú eres tú Villa, amigo mío Don Francisco es una ciudad generalmente moderna, ¿verdad? pero a su manera puesto que la antigüedad y la modernidad los extremos se tocan claro, los extremos se tocan Sevilla es tan universal como puede ser Barcelona a su manera a su manera tampoco hay ¿verdad? que darse un paseo con un palio por el hecho de que esté lloviendo no, no la que siempre gana por la cara, bien te digo hay que saber perder con elegancia la sota americana la treinta y una la que siempre gana van mil pesetas mil pesetitas la sota americana la que siempre gana la sota es la que gana en la treinta y una americana la sota siempre gana dos mil pavitos dos mil duro mil duro venga venga ahí está sota americana para que siempre gana bueno una vez se gane y otra no vaya palo que te lo lleva no calentito calentito vaya palo que le da la elegante anda para que ustedes vean que este es un juego limpio 5, 6, 7 o'clock 8 o'clock rock 9, 10, 11 o'clock 12 o'clock rock we're gonna rock around the clock tonight put the shit right, right so join me I'm gonna have some fun when the rocks we're gonna rock around the clock tonight we're gonna rock 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 we're gonna rock they're like we're gonna rock we're gonna rock around the clock tonight el rock'n'roll me ha picado a mí no como una avispa que también la base de rata de los americanos manera que pa, 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 pa en la batería a lo mejor me encontraba más allí mismo sentadito a ver a ver y cantando pues he tenido que firmar más autógrafo todavía para que te da gusto las dos cosas una por vago y la otra por tener que dar la cara que te da gusto y la otra por tener que dar la cara y la otra por tener que dar la cara y la otra y la otra por tener que dar la cara